Me encanta que estés nuevamente en el canal Remedios 360, pues hoy he preparado un video muy especial en el que te voy a dar soluciones totalmente naturales para que mejores tu salud, sobre todo si sufres de este problema que suele ser difícil de deshacerse. Así que si tienes hongos en el cabello o se borrea en la cabeza, conoce estos remedios caseros, pero antes debes conocer un poco más sobre los tipos de hongos que causan seborrea en el cabello, pues aunque el que más se conoce es la tiña, existen otros que te pueden afectar generando en ti ciertos síntomas que son muy molestos, como por ejemplo que tengas escamas de grasa o células muertas en el cabello, que tengas irritación o que la zona se te ponga roja, que te pique constantemente, que tengas ardor y por supuesto que tengas seborrea extrema. Esto pasa porque tus glándulas sebáceas se ven afectadas por los hongos y comienzan a generar más grasa de la habitual. Pero ¿cuáles son los mejores remedios caseros para la seborrea u hongos? Pues la respuesta a esta pregunta es los naturales, debes intentar incorporar estos en tu vida para que así evites tener efectos que sean secundarios o que dañen tus hebras capilares por culpa de los químicos que puedes encontrar en productos de farmacia o entre otros. Por eso te he preparado soluciones que puedes implementar desde la comunidad de tu hogar para que te den excelentes resultados y además deberás seguir usándolos hasta después de haber desaparecido el hongo para que así prevengas que reaparezcan. Así que vamos a empezar con el primero que es el vinagre de manzana para los hongos o se borrea en la cabeza. Este tiene propiedades asombrosas que van a mejorar la salud capilar debido a los componentes ácidos que tiene que hacen una maravilla con los hongos porque los eliminan y evita que regresen el cuero cabelludo. Uno de los ácidos que más destaca en él es el ácido acético. Este es perfecto porque te ayuda a equilibrar el pH de tu cabeza haciendo que se bañan los temidos hongos y también que se cure la ceborrea sin mayor problema. Ahora para saber cómo usar el vinagre de manzana para los hongos o la ceborrea te cuento que en este caso vas a necesitar mucha potencia en el remedio. Por eso es que vas a echar una o dos tazas del vinagre en tu cabeza. Debes procurar que empapes absolutamente todo tu cuero cabelludo para que después te puedas dar masajes circulares con las yemas de tus dedos por un par de minutos más o menos. Luego debes dejar que el vinagre se asiente en tu cabeza por 20 minutos y después puedes proceder a lavarte el cabello con agua tibia. Este procedimiento debes hacerlo todos los días. De por otro lado está la arcilla verde para los hongos o la ceborrea en el cabello. Y seguro te puede sonar un poco extraño que este material te pueda servir para combatir el problema capilar. Pero debo recordarte que en el mundo de la estética es ampliamente usado para mejorar la salud de la piel en general y el cuero cabelludo también hace parte de la piel. Por eso te va a ayudar porque es perfecta para que expulses la grasa excesiva de tu cabeza. Además te va a aliviar todos los síntomas de la ceborrea y es antibacteriano. Ahora la forma de cómo usar la mascarilla verde para los hongos o la ceborrea es muy sencilla. Solo tienes que mezclar dos cucharadas de la arcilla en una taza de agua que esté tibia. Esto lo debes hacer para que crees una mezcla que se ve espesa pero no tanto. O sea tiene que quedar un poco líquida para que la puedas esparcir por todo tu cuero cabelludo de una forma fácil. Verás que esta mezcla no es igual a la de las mascarillas que se usan para el rostro porque este tipo de mascarillas suelen ser más densas para el cabello es más líquido. Ya que lo tengas en esa consistencia correcta lo que vas a hacer es aplicártelo en tu cabello y vas a masajear tu cabeza por unos 15 minutos. Hecho esto debes conocer entonces por cuanto tiempo puedes usar la mascarilla verde para que combatas los hongos o la ceborrea. Verás que ya que te hayas hecho el masaje y tus folículos pilosos estén abiertos solo te va a restar que esperes unos 30 minutos para que actúe muy bien la mascarilla y luego debes lavarte la cabeza con mucha agua tibia para así retirártelo todo. Si ves que necesitas lavarte la cabeza nuevamente esta vez lo puedes hacer pero con agua fría para que cierres los poros. También si no te gusta el olor con el que quedó tu cabello puedes entonces usar champú para que huela mejor. Esto lo debes hacer unas dos veces por semana. Ahora también debes saber acerca del bicarbonato de sodio para los hongos o se borrea en tu cabeza ya que este polvo es muy versátil para una infinidad de remedios y tratamientos y tiene un fuerte poder antifúngico que es excelente para que te puedas deshacer de los hongos de la cabeza. Esto por un lado porque te va a ayudar a exfoliar el exceso de grasas que tienes acumuladas en el cuero cabelludo y también te va a eliminar las células muertas que se alojan en él que son las que suelen crear esas escamas en tu cabello. Por otro lado también es un excelente regulador del pH y por lo tanto va a controlar tus glándulas sebáceas. Ahora si tu curiosidad con este ingrediente aumentó entonces debes saber cómo usar el bicarbonato de sodio para los hongos o la seborrea. Y te cuento que para usarlo primero debes haberte lavado el cabello con agua tibia para que si se abran tus folículos pilosos y puedes recibir el tratamiento de una mejor forma. Luego tienes que mezclar una taza de agua tibia con una cucharada de bicarbonato de sodio. Esta preparación la debes aplicar en todo tu cabello mientras te haces masajes que sean circulares como siempre por unos 5 minutos. Ya pasado este tiempo debes entonces dejarlo actuar por unos 40 minutos y enjuagarte después con agua tibia. Eso lo puedes hacer todos los días. Por otra parte también debes conocer el ajo para los hongos en el cabello porque este es un bulbo súper bueno para tratar distintas afecciones capilares gracias a que dentro de sus nutrientes tiene azufre. Este mineral tiene la capacidad de eliminar bacterias y hongos y al mismo tiempo también cuenta con capacidades antibióticas lo cual es súper efectivo cuando las lesiones en tu cabeza se suelen extender o empeorar. Y por último te va a ser de gran ayuda para que recuperes la salud del cabello. Pero sabiendo esto te voy a decir entonces cómo puedes usar el ajo para los hongos en el cabello. Y es que en este caso solo necesitas usar unos 4 o 5 dientes de este bulbo que estén pelados y esto lo vas a poner dentro de dos tazas de agua hirviendo. Una vez hayas hecho esto tienes que agregarle una ramita de romero y el zumo de unos 2 limones completos. Debes bajar el fuego y dejar que se cocine por 10 minutos para que luego lo puedas apagar y dejar enfriar. Esto lo debes usar en tu cabello todos los días así como si fuese un tónico capilar y después de que te hayas curado tienes que seguir usándolo 15 días más para que evites que reaparezcan los hongos. Por otro lado también está el aceite de árbol de té para la ceborrea en la cabeza y este es un remedio que siempre aparece como una primera opción cuando se trata de combatir la ceborrea con soluciones naturales. Y es que este aceite es súper reconocido por tratar afecciones de la piel como por ejemplo la tiña, los hongos y bueno por supuesto la ceborrea. Entonces gracias a su potente poder antimicótico, eliminador de bacterias y también que tiene la capacidad de regenerar el cabello dañado o desaparecido por la presencia de estas afecciones que ya te mencioné. Y bueno ya con esto te puedo decir entonces cómo puedes usar el aceite de árbol de té para que trates la ceborrea en la cabeza. Lo que harás es que antes de lavar tu cabello vas a ponerte unas gotas de este aceite en tus manos y con ayuda de tus dedos vas a empezar a aplicarlo por todo tu cuero cabelludo. Obviamente te tienes que dar unos suaves masajes circulares por alrededor de un minuto y luego debes dejar que actúe por 15 minutos más. Ya que haya pasado este tiempo te lo vas a poder retirar con agua tibia y vas a proceder a lavarte el cabello como de costumbre como con tu champú o como lo haces siempre. Esto debes hacerlo hasta dos veces por semana y después de curarte por 15 días más como para mantener el tratamiento y evitar futuras reapariciones. Ahora algo que es muy útil son las infusiones para la ceborrea en la cabeza. Esto es súper importante que no lo pases por alto porque es que además de usar un tratamiento tópico también puedes hacer uno que sea interno. Esto igual te va a ayudar y en este caso lo vas a hacer consumiendo algunos tés que le van a aportar nutrientes y propiedades necesarias a tu organismo para que puedas eliminar el problema de una forma mucho mejor. Ahora cabe destacar que estos los puedes tomar al mismo tiempo que estás realizando otros tratamientos tópicos para que tengas unos mejores resultados. Así que la primera de ellas es la cola de caballo para la ceborrea en la cabeza. Pues verás que las propiedades medicinales que tiene esta planta para las afecciones del cabello y la piel la hacen súper conocida por todo el mundo porque esta te ayuda a regular el exceso de cebo en tu pelo. Y para hacer su té es muy fácil, solo tienes que poner una cucharada de sus hojas secas que las puedes conseguir en tiendas naturistas dentro de una taza que tenga agua caliente. Deja que eso se infusione por unos cinco minutos y luego va a estar listo. Tienes que colarlo y te lo puedes beber todos los días unas tres veces al día hasta que notes que el problema haya desaparecido. Por otro lado también está el diente de león para la ceborrea en la cabeza. Esta es otra planta que es súper útil para que trates este tipo de afecciones, ya que su té te ayuda muchísimo a mejorar la eliminación de hongos y de bacterias pero de una forma natural por tu organismo. Para hacerlo solo tienes que poner dos cucharadas de hojas secas de esta planta, igual la puedes encontrar en tiendas naturistas y lo vas a echar en una taza de agua caliente. Tienes que esperarte cinco minutos y ya pasado este tiempo va a estar listo para que lo bebas. Esto obviamente también lo cuelas y te lo puedes beber todos los días, tres veces al día para que así puedas ver mejores resultados con los otros tratamientos. Otra cosa de gran ayuda que te puede ayudar es el aloe vera para la ceborrea en la cabeza. Pues algo que tienes que tener presente durante estos tratamientos es el cuidado de tu cabello, que a pesar de que se encuentra afectado también necesita atención. Es aquí donde entonces entra en juego esta planta que gracias a su reconocido aporte de vitamina E, de antioxidantes y toda su capacidad regeneradora y rejuvenecedora del cabello y de la piel te van a ayudar a mantener un pelo súper saludable al mismo tiempo que te deshaces de la ceborrea o de los hongos. Así que por eso te voy a decir cómo usar el aloe vera para la ceborrea en la cabeza. En este caso tienes que conseguirte el gel de la planta, que lo puedes comprar o extraerlo tú mismo de sus pencas, pelándolas, lavándolas bien y bueno, extrayendo de allí con una cuchara su gel. Y una vez lo tengas lo vas a triturar junto a una cucharada de aceite de oliva. Una vez tengas ya la mezcla bastante integrada, lo debes dejar enfriar en la nevera por al menos una hora y luego es que lo vas a poder usar aplicándolo por toda tu cabeza. Vas a dejar durante unos 20 minutos este tratamiento puesto y después te lo vas a poder retirar usando agua tibia. Esto también lo puedes hacer todos los días. Ahora otro factor súper importante es la alimentación para la ceborrea o los hongos en la cabeza. Y esto es una parte súper importante cuando se trata de este tipo de afección, pues lo que come se ve reflejado en la salud de tu piel. Por eso es que tienes que evitar comidas que sean poco saludables como las que contienen grasas saturadas, azúcar refinada en exceso y carbohidratos simples. En su lugar mejor comes frutas y vegetales porque te van a ayudar a mejorar el ambiente de tu piel, a equilibrar el pH en ella y a regular la producción. Pero también tienes que tener en cuenta que un factor decisivo para lograr sanar esta afección es tu higiene. Y con esto no sólo me refiero a tu aseo personal, a lavarte el cabello, no, sino también a que deberás lavar tus sábanas unas tres veces por semana, deberás lavar el cepillo con que te peinas y también evitar el uso de gorras, de sombreros y de otros accesorios de la cabeza sin asegurarte de que estén limpios, pues esto puede provocar los hongos o la seborrea. Asimismo tienes que procurar también secarte el cabello muy bien para que evites complicaciones. Y bueno esto fue todo por esta ocasión, de verdad que te agradezco a tu compañía como siempre y para que puedas recibir más información como esta, debes activar la campanita de notificaciones, esta está allá abajo y es un botón rojo bien grande, además debes compartir la información con todos tus amigos y familiares, hacer uso de la sección de comentarios y acompañarme en el siguiente video. Te deseo que tengas mucha salud en nombre de todo el equipo del canal Remedios 360. Hasta luego.